Ah, que no quieres lastimarme Ah, que no era tu intención Que jamás imaginaste Que llegaríamos hasta hoy Que es mejor terminar todo Para que no sufra tu amor Lo hubieras pensado cuando me miraste Con esa sonrisa que me hizo temblar Y antes de decir la frase Que me hizo sentir que yo era algo especial Antes de que con tu suerte Quitaras el frío de mi soledad Antes de robarme un beso Y encender mi cuerpo Y no poder pagar No querías lastimarme No querías lastimarme Te querías matar Dices que me vaya ahora Que aún estoy en tiempo Que puedo escapar Quieres hacer soltar mi mano Para que yo corra hacia mi libertad Dime quién te dio derecho De tomarte a ver Yo quiero no salvar No puedes hacerme daño Y si estoy contigo Es que yo quiero estar No querías lastimarme No querías lastimarme No querías lastimarme Te querías matar Ajá Cuando bajaste mis defensas Y me hiciste frágil con esa canción Antes de cerrar la puerta Y dejarme nerviosa Y dejarme nerviosa Y sin respiración Antes de entrar en mis sueños Y cambiar mi rumbo Hacia tu dirección No puedes hacerme No puedes hacerme daño No puedes hacerme daño Y si estoy contigo Es que yo quiero estar No querías lastimarme Ay no querías lastimarme Me querías matar No querías lastimarme No querías lastimarme Me querías matar No quiero detenerme Para encontrar vacío Para encontrar vacío Mi corazón Para darme cuenta Que contigo no era yo Pensaba que el quererte Sería suficiente Y no, no fue No quiero detenerme Para oír decirte Que la vida es mejor En tus brazos Si yo me desprendo El corazón No digas que me quieres No significa nada amor Porque en tus ojos Me encontraba Y tantas veces Me perdí Porque en el punto exacto De la oscuridad No supe Más de ti Regresa tu mirada Que ya no me desarma Regresa las palabras Con las que me hipnotizabas Y le di sentido a mi vivir Y hoy no dice nada Por eso no te quiero nada Por eso no te quiero nada Yo ya no te quiero nada No quiero detenerme Para encontrar pedazos De mi corazón Y otra vez romperme Al darme cuenta Que era yo La que te daba todo Y eso no fue lo mejor No fue Porque en tus ojos Me encontraba Y tantas veces Me perdí Porque en el punto exacto De la oscuridad No supe Más de ti Regresa tu mirada Regresa tu mirada Que ya no me desarma Regresa las palabras Con las que me hipnotizabas Y le di sentido a mi vivir Y hoy no dice nada Esto es así Con corazones fríos ¿De qué jugas en nada? ¿Por qué no entra en ellos De un rayito en la mañana Y donde el amor pierde el camino Y no encuentras un morada? Por eso no te quiero nada Regresa tu mirada Que ya no me desarma Regresa las palabras Con las que me hipnotizabas Y le di sentido a mi vivir Y hoy no dice nada Esto es así Corazones fríos ¿De qué jugas en nada? ¿Por qué no entra en ellos De un rayito en la mañana? Y donde el amor pierde el camino Llega su morada Por eso no te quiero nada Por eso no te quiero nada Yo ya no te quiero nada No te quiero nada No te quiero nada Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me apagaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo y lo malo y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte bésame Yo luché contra el amor que te entendía y se fue Y ahora ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me apagaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte bésame Yo luché contra el amor que te entendía y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte bésame Yo luché contra el amor que te entendía y se fue Yo luché contra el amor que te entendía y se fue Te conocí de un día de abril, un día común, el día que menos lo esperaba Yo no pensaba en el amor, ni lo creía y mucho menos lo buscaba Y de pronto apareciste tú Destrozando paredes e ideas, te volviste mi luz Y yo no sabía que con un beso se podría parar el tiempo y lo aprendí de ti Ni que con solo una mirada dominaras cada espacio que hay dentro de mí Tampoco sabía que podía amarte tanto hasta entregarme y sorpresa de tus labios Descubrí que sí Porque lo aprendí de ti De pronto algo pasó y la pasión faltaba, nuestras noches se alargaban Jamás pensé sentirme sola y fría y tonta aún estando acompañada Después todo se volvió monotonía Luego tantas mentiras que ya ni tú te las creías Yo no sabía que sin tus besos pasaría tan lento el tiempo y lo aprendí de ti Y que aguantarme no llamarte tomaría toda la fuerza que hay dentro de mí Tampoco sabía que podría extrañarte tanto ni desbaratarme y que se secaran mis labios Descubrí que sí Porque lo aprendí de ti Y ahora que por fin te he logrado olvidar Hoy me vienes a buscar Pero es muy tarde ya Me he enamorado de alguien más Yo no sabía que con sus besos iba a reemplazar los tuyos No aprendí de ti Ni que existieran otras manos que al tocarme superaran lo que antes sentí Tampoco sabía que podía amarlo tanto después de tu engaño que me hizo tanto daño Y descubrí que sí Y todo lo aprendí de ti Y me solté el cabello me vestí de reina Me puse de agones de pinté y era fe que caminé hacia la puerta Te escuché gritarme pero tus cadenas ya no pueden pararme Y miré la noche ya no era oscura y no te puedas Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy gina Porque todos me miran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran Algunos con envidia pero al final Pero al final Pero al final Todos me aman Tú me hiciste sentir de anomalía Y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba Yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello me vestí de reina Me puse de agones de pinté y era fe que caminé hacia la puerta Te escuché gritarme pero tus cadenas ya no pueden pararme Y miré la noche ya no era oscura y no te vuela Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy gina Porque todos me miran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran Algunos con envidia pero al final Pero al final Pero al final Tú me amas Un beso del cabello me vestí de reina Me puse tacones de pinté y era fe que caminé hacia la puerta Escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme Llega la noche y ya no era oscura, era de lentejuelas Poco a poco conseguí fijar tu atención en mí ¿A qué esperas? Por favor, ven aquí Al bono, todo raro estás, de mí te han hablado mal Y es que nunca entenderán a una mujer de verdad Dicen que soy un desastre total, que soy mala hierba Que tras de mí no dejen piedra, solo piedra Ven, atrévete Y quizás tengan razón, que me puede el corazón Si vas tras de algo especial, no te arrepentirás Dicen que soy un desastre total, que soy mala hierba Que tras de mí no dejen piedra sobre piedra Dicen que soy un desastre total, que soy mala hierba Que tras de mí no dejen piedra sobre piedra ¡No! ¡No, no, 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 no! Dicen que soy un desastre total, que soy mala hierba Que tras de mí no dejé piedra sobre piedra Dicen que soy un desastre total, que soy mala hierba Dicen que soy un desastre total, que soy malo Y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba El nombre que te di en el espejo Fui la luna llena y de perfil contigo dentro Jamás fui tan feliz, moría por sentir Tus piernesitas frágiles, bateando la oscuridad De mi vientre maduro Soñar no cuesta, no Y con los ojos húmedos Te veía tan alto espacio En la cima del mundo Yo te esperaba Imaginando a ciegas el color de tu mirada Y el timbre de tu voz, fuerza de miedo Le rogaba al cielo que te deje llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Y pintaba Y pintaba sobre las paredes de tu cuarto Cuentos en color Yo te esperaba Restaba sin parar Días al calendario Solo tú me podías jurar El mono de escenario El mundo es como es Y no puedo cambiártelo Pero siempre Pero siempre te seguiré Para darte una mano Yo te esperaba Imaginando a ciegas el color de tu mirada Que el timbre de tu voz Hoy que te tengo Pido al cielo que me deje verte Llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Yo te esperaba Y el espejo nos miraba Mientras ya te amaba Que el timbre de tu voz Perdóname por ver colores en un cielo gris Por convencerme que a tu lado iba a ser feliz Perdóname por entregarme a ti Te imaginé sincero cuando no era así Y si tenías ojos eran para mí Discúlpame, pero qué tonta fui Te realicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin buscar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia del amor Y te pido perdón, 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 Me vi, te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón, perdón Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón por haber esperado demasiado De un perdedor Seguí el camino hacia ti Te di toda mi sed Y ahora me doy cuenta Y ahora me doy cuenta Que ya es muy tarde Y pasaste Y te vi Y pensé El no, no es para mí Pero te sonreí Te acercaste Me invitaste Me negué Pero la curiosidad Me atrapó y acepté Con la intención De irme muy despacio al caminar Pero me tropecé Con tu forma perfecta Con tu forma perfecta de besar Y entonces pasó Lo que no tenía que pasar Y te metiste en mi mente En mi espacio En mi cuerpo Y ya nada Ni nadie te puede sacar Ya es muy tarde Ya es muy tarde Para la gordura Para decirte no Espérame, no estoy segura Ya es muy tarde Para ser más madura No quiero nada de ti Solo ven y ayúdame con una duda Si no me ibas a amar Si no me ibas a amar Para que me hiciste tuya Y callaste Y te fuiste Y te hablé Pero luego otra vez Te creí Y no sé por qué Y de nuevo pasó Lo que no tenía que pasar Y te metiste en mi mente En mi espacio En mi cuerpo Y ya nada Ni nadie te puede sacar Ya es muy tarde Para la gordura Para decirte no Espérame, no estoy segura Ya es muy tarde Para ser más madura No quiero nada de ti Solo ven y ayúdame con una duda No, no, no me respondas No es necesario Pero que esto te sirva Para ver Todo el daño que has causado Ya es muy tarde Ya es muy tarde Para la gordura Para decirte no Espérame, no, no estoy segura Ya es muy tarde Para ser más madura No quiero nada de ti Solo ven y ayúdame con una duda Si no me ibas a amar Si no me ibas a amar Para que me hiciste tu día No es cosa de juego Lo que vengo a decirte, mujer Y es que al fin descubrí la verdad Es cruda, pero aquí está Adivino quién eres Hace tiempo que no estamos bien Y quizás esto rompa mi vida Pero prefiero saber Cuánto llevas tú con él Y es que cuando un hombre te enamora Te ciega Te amarra a su voluntad Y crees que siempre te amará Pero al final Tan solo piensa en él Y en nadie más Cuando te enamoras Y miente La herida puede ser mortal Pero él nos miente a las dos Curémonos Ni tú ni yo vamos a perdonar Jamás Ya llevamos años Nuestro aniversario fue ayer Ahora entiendo esos viajes frecuentes Que nunca perdonaré Y a mí me engañó Y a mí me engañó también Y es que cuando un hombre te enamora Te ciega Te amarra a su voluntad Y crees que siempre te amará Pero al final Tan solo piensa en él Tan solo piensa en él Y en nadie más Cuando te enamora Y miente La herida puede ser mortal Pero él nos miente a las dos Curémonos Ni tú ni yo vamos a perdonar Jamás Y es que cuando un hombre te enamora Te ciega Te amarra a su voluntad Y crees que siempre te amará Pero al final Tan solo piensa en él Y en nadie más Cuando te enamoras Y en nadie La herida puede ser mortal Pero él nos miente a las dos Jurémonos Ni tú ni yo vamos a perdonar Cuando te enamoras Y en nadie La herida puede ser mortal Pero él nos miente a las dos Jurémonos Ni tú ni yo vamos a perdonar Jamás Yo no las quiero perder Jamás Yo no las puedo perder Jamás Yo no las quiero perder Ni tú ni yo vamos a perdonar Jamás Amanecer Amanecer Con él Con él A mi costado No es igual Estar contigo No es que esté mal Ni habla Pero le falta Pero le falta madura Es casi un niño Mejor Blanco Placo Como él Yo Sin ese toro Que tú llevas En el pecho Fragilidad Nada que ver con mi perverso favorito Sin tus uñas arañándome la espalda Sin tus manos que me estrujan todo cambia Sin tu lengua envenenando mi garganta Sin tus dientes que torturan y endulzan yo no siento nada Hacer el amor con otro, no, no, no No es la misma cosa, no hay estrellas de color rosa No te filan los poros del cuerpo Ambrosía salpicada de te quiero Hacer el amor con otro, no, no, no Es como no hacer nada, falta fuego en la mirada Falta dar el alma en cada beso Y sentir que puedes alcanzar el cielo Quise olvidarte con él Quise vengar todas tus infidelidades Y me salió tan mal Que hasta me cuesta respirar su mismo aire Los mechones de tu pelo negro crespo Tus caderas afiladas y escurridas Esa barba que raspaba como lija Y tu sonrisa retorcida Son lo mejor que hay en mi vida Hacer el amor con otro, no, no, no No es la misma cosa, no hay estrellas de color rosa No destilan los poros del cuerpo Ambrosía salpicada de te quiero Hacer el amor con otro, no, no, no Es como no hacer nada, falta fuego en la mirada Falta dar el alma en cada beso Y sentir que puedes alcanzar el cielo Siento que me desconoces Siento que tocarme ahora Te da igual Cada vez hay más temores Crece como hiedra la inseguridad Y me lastima ver que intentas rescatar Lo que un día en el alma nos unía En el alma nos unía Ya no está, ¿a dónde estás? Es momento de afrontar la realidad Tú me quieres pero yo te amo Esa es la verdad Esa es la verdad Tu presencia que me está matando Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr Que te vuelvo a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Hoy te dejo en libertad Hoy te dejo en libertad Simplemente el corazón Simplemente el corazón ya no está Tu corazón ya no está Tan perdido los colores Han perdido los colores Y a tus manos no me tratan de buscar Y me lastima ver que intentas rescatar Lo que un día en el alma nos unía Ya no está Aunque estás Es momento de afrontar la realidad Tú me quieres pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia que me está matando Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr Que te vuelven a volar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Me hace más daño seguir contigo Y verte aún con mi calor Y verte aún con mi calor Que siga teniendo frío Tú me quieres pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia que me está matando Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar Y no lograr Que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Hoy te dejo en libertad Perdón por ver estrellas donde no No había Y por ilusionarme con tus besos de papel Perdón por confundir amor con compañía Y comprarme la idea de que un día Tú me vas a querer A querer Dicen que lo mejor Para un buen adiós Es disculparse y perdonar lo que dolió Hoy yo Hoy yo ya no sé Quien lo hizo peor Si tú y tu beco Hoy yo y mi terco corazón Perdóname, perdóname Perdóname Por haberte dado más de lo que tú querías tener Perdóname, perdóname La culpa es toda mía Tú tuviste algo que ver Perdóname Mi error Mi error Mi error fue abrazarte Mi error fue entregarme Mi error fue enamorarme De un cobarde Perdón por extrañarte cada noche y día Por no ver las señales Que eran claras en tu piel Perdón por aferrarme a esta fantasía Y hacerme la idea de que un día Tú me vas a ser fiel Dicen que lo mejor Para un buen adiós Es disculparse y perdonar lo que dolió Hoy yo ya no sé Quien lo hizo peor Si tú y tu beco Hoy yo y mi terco corazón Perdóname, perdóname Por haberte dado más de lo que tú querías tener Perdóname, perdóname Perdóname la culpa es toda mía Tú tuviste algo que ver No es sinismo, en verdad estoy arrepentida Perdóname por apostar que yo podía ser el amor de tu vida Perdóname, perdóname por haberte dado más a lo que tú querías saber Perdóname, perdóname la culpa es toda mía, tú tuviste algo que ver Perdóname, mi error fue abrazarte, mi error fue entregarme Mi error fue enamorarme de un cobarde Tengo tanto miedo, de que olvides lo que te quiero Y de que con el paso del tiempo, lo dejas todo en el recuerdo Tengo tantísimo miedo, ya casi te vas y yo aún no me atrevo Tanta precaución que no aboga el deseo Cuidándonos a salir lastimada, me quedo sin nada Tengo planeado en mi mente, como romparme tus brazos para siempre Tiene que dar resultado, voy a amarte tanto que de pronto te verás llorando Podría darte lo que nadie le di, respira de su boca y dulce para ti Te voy a derretir en el calor de mi voz, te quitaré el aliento y no me miras a Dios Voy a hacerte lo que nadie le di, no importa lo que pienses, nadie te haré Y aunque te quedas lleno de verte, prefiero dar un salto desconocido en un instante divino No hay morirá o no lograré Ya no seré precavida, total si te vas déjame una sonrisa Puede tolerar el recuerdo, pero lo prefiero a no quedarme siquiera con eso Tengo planeado en mi mente, el acto perfecto para retenerte Voy a vencer a mi miedo, ahora sentirás lo que puedo causar cuando quiero Voy a darte lo que nadie le di, respira de su boca y dulce para ti Te voy a derretir en el calor de mi voz, te quitaré el aliento y no me dirás a Dios Voy a hacerte lo que nadie le di, no importa lo que pienses, nadie te haré Y aunque se quedas lleno de parte, prefiero dar un salto desconocido en un instante divino No hay morirá o no lograré Te salen de azúcar, reflejan la luna, lágrimas de alivio te muestran caminos Un paso blanco que al escapar ya se quedan No tengo de miedo si no, tan lo que te quiero Voy a darte lo que nadie le di, respira de su boca y dulce para ti Te voy a derretir en el calor de mi voz, te quitaré el aliento y no me dirás a Dios Voy a hacerte lo que nadie le di, no importa lo que pienses, nadie te haré Y aunque se quedas lleno de parte, prefiero dar un salto desconocido en un instante divino No hay morirá o no lograré Lo lograré Fue como fue, me robaste el alma Me tuviste a tus pies, te amé Me equivoqué Creía que era eterno despertarme en tu piel No sé Si fue ingenuo al pensar que amarías igual con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final el quererte de más y tan solo recibir la mitad Baje la guardia y me expulsa el dolor Caricias falsas, frío en la habitación Baje la guardia y aposté el corazón Tantas palabras sin ninguna emoción Yo te quise y no te bastó Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error Es como es Aquí no queda nada, a mí me toca perder Tal vez Si fue ingenuo al pensar que amarías igual con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final el quererte de más y tan solo recibir la mitad Baje la guardia y me expulsa el dolor Caricias falsas, frío en la habitación Baje la guardia y aposté el corazón Tantas palabras sin ninguna emoción Yo te quise y no te bastó Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error Fue mi culpa al final el quererte de más y tan solo recibir la mitad Baje la guardia y me expulsa el dolor Caricias falsas, frío en la habitación Baje la guardia y aposté el corazón Tantas palabras sin ninguna emoción Yo te quise y no te bastó Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error 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 No te amo a pesar de que has sido mi peor error de esta ciudad hoy te tuve que encontrar ¿Por qué tu sonrisa despertó sentimientos que guardé con candado en un cajón ¿Por qué? Eres el peor amor que he conocido tan perfecto que no te olvido piensa en mí ayúdame a odiarte haz las cosas que hacen los cobardes no me trates bien ni sonrías más pues mi alma sigue sufriéndose un ex de verdad y trátame más ayúdame con eso ¿Por qué te atreviste a saludar con un beso sin pensar sin ver mi fragilidad y sé que mañana yo seré la culpa de esperar dejarte escapar sin preguntar ¿Por qué? ¿Por qué? Eres el peor amor que he conocido tan perfecto que no te olvido piensa en mí ayúdame a odiarte haz las cosas que hacen los cobardes no me trates bien ni sonrías más pues mi alma sigue sufriéndose un ex de verdad y trátame mal ayúdame con eso eres el peor amor que he conocido tan perfecto que no te olvido piensa en mí ayúdame a odiarte haz las cosas que hacen los cobardes no me trates bien ni sonrías más pues mi alma sigue sufriéndose un ex de verdad y trátame mal ayúdame con eso ayúdame con eso no me trates habíamos acordado que no ibas a regresar Otra promesa más que no supiste respetar Pero qué bueno que viniste ese día que te fuiste Me quedé con ganas de expresar mis sentimientos Decirte lo que pienso, por ejemplo Que te equivocaste Te reíste cuando hablamos de extrañarme Te quisiste hacer como siempre el importante Tu estrategia infalible pisote Te equivocaste Pensaste que yo siempre iba a necesitarte Pues resulta que nadie es indispensable Y planeabas regresar como si nada Con tu cara de perro Qué bueno que volviste Tenía muchas ganas de decirte Que no Estás acostumbrado a lastimar sin intención A jugar con las palabras, las personas y el amor Te equivocaste Te reíste cuando hablamos de extrañarme Te quisiste hacer como siempre el importante Tu estrategia infalible pisote Tu estrategia infalible pisote Te equivocaste Te iba a necesitarte Te iba a necesitarte Pues resulta que nadie es indispensable Impensable y planeabas regresar como si nada Con tu cara de perro, qué bueno que volviste Tenía muchas ganas de decirte que no Cada vez que te beso me sabe a poco Cada vez que te tengo me vuelvo loco Y cada vez cuando te miro cada vez Encuentro una razón para seguir viviendo Y cada vez cuando te miro cada vez Es como descubrir el universo Te quiero, te quiero Tienes el centro de mi corazón Te quiero, te quiero Como la luna del sol Cada vez que la noche llega a tu pelo De cada estrella yo siento celos Y cada vez cuando amanece Cada vez me siento un poco más De tu mirada preso Y cada vez entre tus brazos Cada vez despierta una canción Y nace un beso Te quiero, te quiero Te quiero Como la luna del sol Como la luna del sol Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Y ahora es el centro de mi corazón Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Como la luna del sol Y ahora es el centro de mi corazón Voy deprisa Siempre en contra del reloj Todo lo que viví nunca fue para mí Y aunque duele aceptarlo es así Conterías Nos separan a los dos Una historia sin fin Se vuelve a repetir Y es que sé que soy parte de ti Porque después de tu amor Ya no hay nada Y reconozco el miedo En tu mirada Porque siempre caigo rendida Cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto Te vuelvo a extrañar Eres para mí Desde que te vi No te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo De volverte a amar Volvería A apostar Por este amor A perder la razón Eres tú la ilusión Que atrapa Mi corazón Porque después De tu amor Ya no hay nada Y reconozco El miedo En tu mirada Porque siempre caigo rendida Cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto Te vuelvo a extrañar Eres para mí Desde que te vi No te dejo de pensar Y es que tengo Y es que tengo tanto miedo De volverte a amar Porque siempre caigo rendida Cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto Te vuelvo a extrañar Eres para mí Desde que te vi No te dejo de pensar Y es que tengo Y es que tengo tanto miedo Tengo tanto, tanto miedo De volverte a amar Y es que tengo tanto, tanto, tanto un rayo de luz, como un aire encantador, liberaste con tu hechizo, a mi recluso corazón. Tu dulzura correo por mis venas, creí en tu intención, no pensé que fuese un engaño ni una mentira a tu amor, me dices que te está llamando, te vas sin un adiós, sé muy bien que harás en sus brazos, dime que hago yo. ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis manos cuando suplican tu regreso? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu esencia? Que se aferra a la mía, dime que hago yo. Hablamos solo cuando pues, te abrazo al esconder, que no haría para tenerte a mi lado al amanecer. Mis amigos dicen que te olvidé, que antes de ti no era igual, antes de ti mi vida no tenía sentido, antes de ti no sabía amar. ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis manos cuando suplican tu regreso? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu esencia? Que se aferra a la mía, dime que hago yo. ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis labios? Me dejó llorando tu adiós Sé que te quiero más Que hace un año atrás Lo que son las cosas Esta vida sin ti no es nada Esta vida si tú no estás Es desesperada, equivocada Sin tu amor Esta vida sin ti no es nada Esta vida si tú no estás Es desesperada, equivocada Sin tu amor Si tú no estás Es desesperada, equivocada Sin tu amor Te declaro la guerra La guerra, la guerra Lo digo de veras, de veras, de veras Tú me robaste el corazón Y no tuviste compasión Te lo haré pagar, pagar, pagar No tendré piedad, piedad, piedad Tú te metiste en mi territorio Virgen sagrado, no antes pisado Y le prendiste fuego a mi pueblo Y me dejaste temblando de miedo Me despertaste un instinto salvaje Ni más ni menos que el de un apache Y ahora no puedo, no puedo, no puedo No quiero controlarme Ya decidí vengarme Hoy voy a aprovecharme Y es que mi amor apache Teo No conoce el tache Teo Y es que mi amor apache Teo No tiene control Teo Y es que mi amor apache Teo No tiene empache Teo Y es que mi amor apache Voy a jalarte del pelo A rastrarte por el suelo A quemarte en mi fuego Y a vencerte cuerpo a cuerpo Arrancarte la lengua Y hacer la paleta A romperte en pedazos Y luego pegarlos y comerte a mordidas a veces voy a chuparte hasta los huesos Y es que mi amor apache no conoce el talle Y es que mi amor apache no tiene control El otro día mi jefe me dijo que eras malvado y te haría pedazos Yo me enojé y lo paré pues nadie más puede hacerte algún daño Me despertaste un instinto salvaje ni más ni menos que el de un apache Y ahora no puedo, no puedo, no puedo, no quiero controlarme Ya decidí vengarme, hoy voy a aprovecharme Y es que mi amor apache no conoce el talle Y es que mi amor apache no tiene control Y es que mi amor apache no conoce el talle Y es que mi amor apache no tiene control Haremos la guerra, la tierra, la tierra Después el amor y el amor, el amor Luego la flecha, la flecha, la flecha Y el corazón, corazón, corazón Y aquí en la cabeza, cabeza, cabeza Seremos tú y yo, tú y yo Primero es la guerra, el amor, la flecha Luego el corazón, la cabeza y tú y yo Tengo un pobre corazón Que a veces se rompió, se apagó Pero nunca se rindió Entre estrellas de cartón Perdí la ilusión Que llegara un ángel me levante Y que me pida que lo amé Y de pronto un día de suerte Se me hizo conocerte Y te cruzaste en mi camino Ahora creo en el destino Tenerte por siempre conmigo Pero más suerte es que verte tanto Que tú sientas lo mismo Dicen que este loco amor No tiene solución Que tu mundo y mi mundo no Que tu mundo y mi mundo no Entre estrellas de cartón Entre estrellas de cartón Perdí la ilusión Que llegara un ángel me levante Y que me pida que lo amé Y de pronto un día de suerte Se me hizo conocerte Y te cruzaste en mi camino Ahora creo en el destino Tenerte por siempre conmigo Pero más fuerte es quererte tanto Y que tú sientas lo mismo Y de pronto un día de suerte Se me hizo conocerte Y que tú sientas lo mismo Y que te cruzaste en mi camino Ahora creo en el destino Tenerte por siempre conmigo Pero más fuerte es quererte tanto Pero más suerte es quererte tanto Y que tú sientas lo mismo Ahora que por fin ya he logrado No pensarte demasiado Tu pregunta sobre mí Ahora que mis ojos se han secado Que en mi cama no te extraño Llegas solo a confundir Que te da el derecho de hacerme dudar Si tú fuiste el primero en dejarme de amar Quédate ahí Que cerca me haces tanto daño Déjame aquí En donde me rompiste Llegándose el corazón Y a ti no te importó Por eso que haces aquí Lastimarnos ya no tiene caso Te lo advertí Que fue la última vez Ya deja de insistir Quédate lejos sin mí Perdón pero he seguido adelante Ya no sirve más tu llave Protegí mi corazón Que te da el derecho de querer regresar Si tú fuiste el primero en dejarme de amar Quédate ahí Quédate ahí Que cerca me haces tanto daño Déjame aquí Déjame aquí En donde me rompiste No sé El corazón Y a ti no te importó Por eso que haces aquí Lastimarnos ya no tiene caso Lástimarnos ya no tiene caso Te lo advertí Que fue la última vez Ya deja de insistir Quédate lejos sin mí Oye baby yo sé que te fallé Que yo no he gustado mucho que te adoré Y pasa el tiempo y llego por volverte a ver En mi cuerpo quedó impregnada tú a tu pez Dices que me corre de lejos Que prefieres un amor bonito y más sincero Cada vez intento verme en el espejo Lo único que encuentro es que dirmi no tu reflejo Primer Quédate ahí Que cerca me haces tanto daño Déjame aquí En donde me rompiste No sé El corazón Y a ti no te importó Y por eso que haces aquí Lastimarnos ya no tiene caso Te lo advertí Que fue la última vez Ya deja de insistir Quédate lejos Sin mí Sin mí ¡Haz! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Sé muy bien que te das Y no piensas hablar Y que al menos pretendes nunca regresar Pero vida déjame que te bendiga Porque así es la vida y sé que volverás Que ha llegado el momento en que quieres volar Comparar otros besos y formas de amar Soy humano y lo entiendo No detengo tus anhelos de probar tu libertad Sé que existe alguien más Que busca tu amor y que es algo normal Que estás en tu derecho y no lo puedo evitar Pero no la beses como a mí Pero no la toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no la mires como a mí No la acaricies nunca así Por tu bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mí Tal vez crees que estoy loca por pensar así Por dejarte partir y alejarte de mí Pero vida se te olvida que eres mío Y tu partida solo es parte de vivir Sé que existe alguien más que busca tu amor Y que es algo normal y que es algo normal Que estás en tu derecho y no lo puedo evitar Pero no la beso como a mí Pero no la toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí Pero no la beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí Pero no la mires como a mí No la acaricies nunca así Por tu bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mí Te vas a acordar de mí Te vas a acordar de mí ¡Oh, oh, 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 Como yo te amo Como yo te amo Convéncete Convéncete Nadie te amará Como yo te amo Como yo te amo Olvídate Olvídate Nadie te amará Nadie te amará Nadie porque yo te amo con la fuerza de los ares Yo te amo con el ímpetu del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi carne Yo te amo como el niño a su mañana Yo te amo como el hombre a su recuerdo Yo te amo en puro grito y en silencio Yo te amo de una forma sobrehumana Yo te amo en la alegría y en el llanto Yo te amo en el peligro y en la calva Yo te amo cuando gritas cuando callas Yo te amo tanto Yo te amo tanto Como yo te amo como yo te amo como yo te amo Nadie te amará Nadie te amará Nadie te amará Que como yo te amo como yo te amo No Olvídate Olvídate No Nadie te amará Nadie te amará Nadie porque yo te amo con la fuerza de los bares Yo te amo con la libertad y aliento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi carne Yo te amo como el niño a su mañana Yo te amo como el hombre a su recuerdo Yo te amo puro grito y en silencio Yo te amo de una forma sobrehumana Yo te amo en la alegría y en el llanto Yo te amo en el peligro y en la calma Yo te amo cuando gritas, cuando callas Yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo Yo te amo con la fuerza de los males Yo te amo con el inestudable viento Yo te amo en la libertad y en el llanto Yo te amo con mi alma Como yo te amo Nadie te amará Mírala, mírala, mírala Diosa vestida de saliva y sal Los ojos muertos en plan cogimiento En el suelo del salón Míralo, míralo, míralo Ángel desnudo bañado en su voz Subiendo las montañas de su cuerpo Míralo, mírala, mírala, mírala Mírala, mírala, mírala Tocas y de puntillas Y en plena penumbra La hoguera encendida De mis pesadillas Eres bello, 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 más que un firmamento Con un millón de estrellas Es fácil perdonar cuando se quiere de veras Eres bello, 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 peligroso y bello Escucho más de la cuenta Tendría que gritar pero me muerdo la lengua Mírala, mírala, mírala Se desenreda, se vuelve a enredar Una medusa bajo la marea A punto de naufragar Míralo, míralo, míralo Tan orgulloso, tan sentimental Pidiendo música rosa Lo mismo que a mí me hace cantar En la puerta hipnotizada De mi propia casa No puedo creerlo Por más que lo veo Eres bello, 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 más que un firmamento Con un millón de estrellas Es fácil perdonar cuando se quiere de veras Eres bello, 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 peligroso y bello Mucho más de la cuenta Tendría que gritar y no me muevo Bello, 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 más que una puesta de sol Ángeles nudo bañado en su voz Bello, 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 peligroso y bello ¿Por qué me haces esto? Dímelo Bello, 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 más que una puesta de sol Lo veo y no puedo creerlo Bello, 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 demasiado bello Se termina nuestra historia Llegó el final Se quedan tantas hojas blancas sin terminar Dime en qué me equivoqué Dímelo y lo arreglaré Espera solo un segundo que yo no sé ¿Cómo quieres que sea fuerte si te perderé? Deja ya de empacar Si contigo no me llevarás Ya ves, mi vida acabará Sé que te vas, que ya no te importa Si me quedo atrás con el alma rota y ya sé No hay nada que hacer Sé que te vas, que el llanto en mis ojos no te detendrá Que alguien te espera, que alguien te espera y te va No, ella te robó No ves, mi vida se acabó Sé que te vas, que ya no te importa Si me quedo atrás, si me quedo atrás con el alma rota y ya sé No hay nada que hacer, no hay nada que hacer Sé que te vas, que el llanto en mis ojos no te detendrá Sé que alguien te espera, que alguien te espera y te va Como quisiera ser más como ella Debería haberte amado más, tal vez tendría su lugar Pero no, ella ganó Sé que te va, que el llanto en mis ojos no te detendrá Sé que el llanto en mis ojos no te detendrá Sé que el llanto en mis ojos no te detendrá Como quisiera A veces quisiera Ser más como ella Caigo en esta guerra perdida Con el alma malherida Lleve y tu recuerdo parece Una calle sin salida Me quedé con tantas cicatrices Rotas sin ti Sin alas ni raíces Inevitable Muero de amor Qué lugar tan común Irremediable Desde la noche se fue Nuestro sur por algún traga luz Cruzo un universo vacío Sin tus brazos Quedan míos Solo me dejaste silencios Y arcoiris Desdeñidos Sobran ya Mis sueños imposibles Solo serán Historias invisibles Inevitables Bueno mi amor Qué lugar tan común Irremediable Desde la noche se fue Nuestro sur por algún traga luz Otra estrella Otra estrella Que se apague Otro paso de la soledad Y perderte Y perderte Será Inevitable Muero de amor Muero de amor Qué lugar tan común Irremediable Y perderte Crece En la noche se fue Nuestro sur por algún traga luz Con心 Seo traductor Canta Quase 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 Soledad, la única que viene cuando todos se van La única con la que puedo llorar Que no me hace ni un reproche, deja que me desahogue Soledad, sé que por un tiempo me alejé de ti Y rompí la promesa para no ser infeliz Y ahora estoy aquí llorando por haberlo amado tanto Y búscalo en donde lo encuentres y arrebátalo de entre la gente Llévatelo de la mano y enciérrense en su cuarto Y súbelo, bájalo, ámalo y si él quiere despétasalo Y hazlo que sienta esto que me tiene a mí aquí sin adentro Soledad, 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 hazme un favor Yo te lo ruego, haz que él sienta lo que siento Soledad, 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 hazme un favor Yo te lo imploro y que él sepa que lo adoro Soledad 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 Que lo sepa, que es por mí que te tiene, que es por mí que te siente Soledad, 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 hazme un favor, yo te lo ruego A que él sienta lo que siento Soledad, 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 hazme el favor, yo te lo imploro Y que él sepa, que lo adoro Soledad, soledad, soledad La lena es una naranja Del color del jardín, a medianoche Descalza atrás la ventana, viendo el madrid también, golpe y canalla Las motos, el rock and roll, cuero, tachuelas y alcohol ¿Qué estás haciendo ahora yo? Intento que el corazón, que es un gran muelle de acero, no se me salga del pecho Te necesito, ya ves, odio reconocer que necesito tener tu aliento para estar bien Que no hay mejor alimento, que el que me das con tus besos Llama por favor Llama por favor Soy un cero a la izquierda Soy un globo sin gas Un barco en alta mar Sin patrón a la derecha Sin patrón a la deriva Llama por favor Estoy tan indefensa Me falta voluntad No me puedo concentrar Y no encuentro la salida La radio con sus propuestas Para un mundo feliz Me desconcierta Me pasan por la cabeza Mil locuras que no tomo ni en cuenta Y aunque me duele esta vez Tengo que reconocer Que necesito tener tu cuerpo para estar bien Enamorada, perdida Mi mente te necesita Llama por favor Soy un cero a la izquierda Soy un globo sin gas Un barco en alta mar Sin patrón a la deriva Llama por favor Estoy tan indefensa Me falta voluntad No me puedo concentrar Y no encuentro la salida Llama por favor Llama por favor Soy un cero a la izquierda Soy un globo sin gas Un barco en alta mar Sin patrón a la deriva Sabes que yo No se olvida Me tiembla el corazón Me falta voluntad Me falta voluntad Tú mi peor Debilidad Te miro y mi valor Se empieza a derrumbar Pero sé Pero sé Que te vas Decidiste por los dos Que no queda más Que decir adiós Me olvidarás Me olvidarás Y nuestro amor Se perderá Como la noche Como el tiempo en el reloj Me quedará Me quedará Solo dolor Cominos cerrados Su lluvia en mi interior Me asustará La oscuridad Y no sabré Y no sabré Qué hacer Con tanta soledad Y seré Para ti Un recuerdo En un rincón Una foto gris En tu corazón Me olvidarás Me olvidarás Y nuestro amor Se perderá Como la noche Como el tiempo en el reloj Me quedará Solo dolor Cominos Cerrados Lluvia en mi interior Quiero escapar Retroceder Quiero borrarte De mis pies Pero en tu amor Vuelvo a caer Y no puedo odiarte Y no puedo odiarte Y no olvídate Y no puedo odiarte Llevará Nos lluvia en mi interior Y no puedo odiarte Y no puedo odiarte Loacity Gracias por ver el video